Aquí en Guanatos FM Network, continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net Choferiando Ando, un programa de conductores para conductores de plataforma. No te pierdas las secciones El Ubergazo de la Semana, cuéntame tu historia y muchas cosas más. Choferiando Ando, ¡arrancamos! El temerario de las calles, el maestro del volante, con una habilidad en el tráfico que ejecuta como un verdadero gladiador. Sin importar los obstáculos en su camino, este héroe del asfalto los llevará seguros a su destino. ¡Qué pachuca por Toluca, qué transita por sus venas! ¡Ánimas, ánimas, carnalitos! Hoy jueves 25 de julio, totalmente en vivo y en directo, ahora sí, Pepe. ¿Qué tal? Aquí andamos a la orden. No andaba muerto, andaba de parranda. Y bueno, para los que no se enteraron, pues bueno, andábamos un poquito fuera de circulación, independiente de la quiera exitosa de Guanatos, con la Liga Mexicana del Pacífico. Pero, pues tuvimos unos problemitas de salud que, pues, a Mende vamos a comentar, porque viene muy ad hoc con el primer tema que nos trata un poquito de derecho laboral. Inge, para entrar en materia, no sé si me puedas poner primero el de Doña Claudita. Y ahorita lo comentamos, mi estimado Pepe. El tema laboral, por ejemplo, y eso tiene que ver también con disminuir informalidades, fue un compromiso, lo que tiene que ver con la formalidad laboral de los repartidores. Es algo muy importante, porque son, ni siquiera tienen contrato, son socios de las empresas, de las grandes transnacionales repartidores. Entonces, necesitamos que este trabajo, que ha crecido mucho en nuestro país, particularmente en las grandes ciudades, tengan derechos los trabajadores. Ya hemos avanzado. Un tema muy polémico, Pepe, que no es primera vez que platicamos. Hay muchas dudas de los compañeros, porque por más que uno hace por informar o por tratar de ayudar a las legislaturas, pues, también está, en cierta manera, la desatención o desapego del sector de conductores. Y, bueno, yo sé que he sido muy retirativo con este tema, pero si lo hago es porque sí nos afecta. Y, pues, ¿qué te gusta, Pepe, en cuestión de porcentaje de gentes que estén conscientes en el gremio de conductores de las consecuencias de la dichosa reforma laboral que hoy día propone doña Claudia? ¿Qué te gusta que sea? Híjole, no creo que el 5% esté informado. Hay una cantidad de ocurrencias. Es lo que dicen por ahí entre pasillos, pero definitivamente nadie se ha puesto a checar a detalle cómo nos afectaría. De entrada, no le veo un beneficio práctico. Creo que todo sería adverso. Definitivo. Pero mira, afortunadamente para el pueblo de Jalisco, tenemos al representante de Jalisco ante la FES, ante los sindicatos, y me refiero al señor Juan Pablo Aguayo, al cual le mando un fraternal saludo, mi estimado líder y representante de Jalisco, que yo creo que ha hecho mucho por el Estado. Y, bueno, él es parte de los impulsores, junto con Bagatelas, como Launta, como Sutran, y como Siconvese. Pero, bueno, vámonos en materia y un poquito tocar cuáles son los beneficios de una reforma laboral. Vas a tener derechos como trabajador, porque ya no vas a ser, ya no vas a ser socio. Ahora eres trabajador. Y resumiendo, ¿cuál es el principal derecho que puedes tener como trabajador? El seguro social. Aquí sí quiero hablar y voy a dar un testimonio, pero no se trata de victimizarme, sino que es una historia de las miles que pasan a diario. Yo soy derechohabiente del seguro social porque yo pago mi seguro como trabajador independiente. Hace tres semanas empiezo yo con dolores muy fuertes. No detectaba qué era. Y, bueno, empiezo con médicos. Termino yéndome a urgencias. Entonces, refiero a un dolor del lado derecho, la parte trasera, este, de la espalda. Y me indican, bueno, pues es que, número uno, pues tenemos que hacer una tomografía, ¿no? Va, pues adelante. ¿Qué crees? El tomógrafo de la clínica 14 no funciona. Güey, pues entonces, ¿qué hago? No, no hay pedo. Le decimos a las 110 que manden por ti y que te haga la tomografía y luego te regresas. Ok, excelente. Me pasé día y medio, día y medio, canalizado, controlándome el dolor, en una silla, en una silla. Y no es pobrecito de luchador, no. La cantidad de derechohabientes que yo vi que estaban en la misma condición o peores condiciones que yo, llegaban balaseados. Y, ojo, aquí es un reconocimiento también al personal. Yo puse un posteo en mi muro donde refiero, el IMSS es una mierda, es una basura, no sus trabajadores. Me tocó ver enfermeras, Pepe, que incluso de su bolsa pagan las tiras reactivas para lo que es el azúcar, para canalizar, no les dan ni siquiera cubrebocas, no les dan guantes y ellas se arman de todo este tipo de situaciones. Bueno, después de día y medio, me dan la opción, bueno, no vinieron por ti desde la 110, la otra opción es, mi hermano, que te vayas a la Yala por tus medios, te tomes la tomografía, grabas en un disco y te regresas a la clínica 14. Va, Chinmarín, hago un paréntesis, aprovecho para ir a comer, ¿por qué? Porque lo único que comí en día y medio es un pedacito de este tamaño, señores, de pan con una rebanada de panela, nada más, en día y medio. Aproveché, dije, pues me como un pinche baguette porque ya me la sé, voy a regresar y no voy a comer. Ok, regreso a la 14, ya que les llevo el disco, pues, ojo, en las computadoras de la clínica 14, no tienen lector de CDs, qué curioso, ¿no? Este, cuando, bueno, los tomógrafos del Instituto Mexicano del Seguro Social son de la marca Toshiba, ya muy viejitos, por cierto. Pero bueno, me indican, sí, efectivamente tienes una piedra muy grande y tienes que esperar al urólogo, lo espero el día siguiente y llega el urólogo a decir, brother, ¿qué crees? Tienes una piedra enorme, güey, te tenemos que operar, pero, en la clínica 14, no tenemos el instrumental para poder hacerte la operación, por lo que tendríamos que derivar al centro médico, le digo, va, pues deriven para allá. No, es que no es así la cosa. Estás en lista de espera y lo que podemos hacer por ti es ponerte un catéter, o sea, es decir, hacer una operación para que me ponga un catéter, directamente al riñón, hacia de este, la uretra, bueno, para tratar de liberar la orina y que no vaya a afectarme. Le dije, bueno, pero eso, ¿en qué me ayuda? No vas a arrojar la piedra, pero puedes aguantar seis meses. Le dije, ¿qué? O sea, tú esperas que yo espere seis meses para que me den pase a que me saquen las piedras. Le dije, perdóname, pero no. Claro. No lo acepté, no lo acepto. ¿Por qué? Porque como derechohabiente, y aquí este es un tema también federal, nos prometieron el IMSS, el sistema de salud más bien, mejor que el de Dinamarca, y pues yo no vi hablando danés, vi hablando todo tipo de idiomas, pero alimentadas de madre contra el sistema, porque ni siquiera tienes baños dignos, porque no tienes ni siquiera camillas suficientes, porque no tienes personal suficiente, porque no tienes instalaciones suficientes, y se habla de más de nueve millones de derechohabientes que se van a integrar a este sistema que está sostenido por las cuotas o vero patronales, es decir, por lo que yo pago, yo tengo derecho a exigir una cama, un servicio que no se me dio, pero que probablemente una persona que no paga y que no es derechohabiente está ocupando, dirás, es por humanidad, bueno, ¿en dónde está entonces los sistemas de salud? ¿en dónde estaba el seguro popular? ¿dónde está el Insabi del cual este señor tanto se vanagloriaba y que terminó siendo como la mayoría de sus ideas, una verdadera caricatura de lo que este señor tiene en su cabeza? Entonces, firmo mi alta voluntaria, la firmo bajo protesta porque sí, voy a demandar al Seguro Social porque no tendría yo por qué estar pagando operaciones que sí son necesarias y que si no las hago pueden precisamente llevar algo en contra de mi propia existencia, es decir, si tú pierdes un riñón, de ahí es diálisis, hemodiálisis y de ahí es un paso al cajón. Entonces, por una pendejada, perdón la palabra, por una pendejada del Seguro Social, yo no estoy dispuesto a seguir esperando. Resumen, esto es el principal derecho que nos están promoviendo con la reforma laboral estos dichosos personajes representantes sindicalizados. Que aparte de eso, Pepe, mira, Inge, por ahí tienes el pafleto donde vienen los sindicatos de quién es quién, por favor. Ese, ve nomás, esta es una chulada, mi hermano, y aquí es, pues ahora sí que encuerara la borracha mi estimado Pepe, te voy a pasar la de este, aquí está, mira, dice, fuera máscaras, te presentamos a los sindicatos charros que este 2024 se te acercarán para afiliarte, cobrarte cuotas y venderte con algún político. Número uno está la unta, mira, ¿qué dice ahí? Mi padre, Salvador Godínez, líder Sutrán. Ah, no, ese es el de abajo, este de abajo. Ya. Mi padre, don Napoleón Gómez Sada, tenía una frase que hoy los mineros la repiten constantemente, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Este señor, entre otras cosas, este, pues se le recuerda también por los desmadritos que se hicieron con el sindicato de de los mineros que ahorita les presentamos un video. Esto es la unta quien ahorita vamos a hablar más al fondo de ello con su supuesto líder, Sergio Guerrero, repartidor, no conductor, repartidor, el cual empezó a meter a todo en una bolsa pensando que repartidores y conductores por el hecho de que compartimos por medio de una aplicación móvil el poder realizar un trabajo, todos somos iguales y no, lo hemos dicho peras con peras, manzanas con manzanas. ¿Cuánto te vale un itálico mi Pepe? 40, 50 mil pesos. ¿El carro más? 300 mil pesos. Por jodido. Los de este, los seguros, nada que ver, un comparativo de un seguro de este, a excepción de MAPS que si es muy barato, pero regular los seguros están a razón de 25 a 30 mil pesos por año, por año. Es decir, no hay comparación. El otro es Salvador Godínez de la Sutran que dice, aquí tenemos al supuesto conductor Salvador Godínez, dice que líder de Sutran y su dueño Pedro Noriega Heli. Hombre, puro personajazo, ¿no? Y ahí están en sendas fotos y por último el de Cicombece que por ahí creo que presentamos una nota con una persona que incluso tiene pues aquí hasta su ficha. Aquí tenemos al supuesto repartidor Víctor Sánchez, dice que líder de Cicombece y su dueño Pedro Aces. De ese tamaño es. ¿A qué aspiran estos personajes o por qué no soltar el tema de plataformas? Estamos hablando, Pepe, de alrededor de medio millón de trabajadores digitales por aplicación, pero se les olvida a estos amigos que trabajadores de aplicaciones no nada más seríamos conductores, repartidores, también está Airbnb, Mercado Libre, Amazon, etcétera, etcétera. Todo lo que sea mediante una aplicación móvil entraría en lo mismo. ¿Por qué no ha avanzado esto? Porque el artículo 123 no nos contempla como tal y se tendría que hacer un título especial. Ahora, vámonos un poquito para ver quién es este señor que está atrás de la unta. Mi estimado, dije el videíto de este don Napo, por favor. Paola Andrea, una joven universidad. Senador de Morena y líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, desvió 55 millones de dólares que le pertenecían a los mineros que dice representar. Para darnos una idea de la magnitud del robo de Gómez Urrutia, aquí tienes tres cosas que Napito podría pagar con esos 55 millones de dólares. Uno, el sueldo del presidente de México equivale a 77.160 dólares al año. Nada mal para un presidente. Sin embargo, esto quiere decir que Napito podría pagarle el sueldo al presidente por 712 años. Dos, Marcelo Ebrard ha sido muy criticado por haber aparecido en una entrevista con un Rolex que cuesta 14.500 dólares. Una locura para cualquiera, pero no para Napito. Pues con el dinero que les robó a los mineros el sindicalista podría comprar 3.793 relojes Rolex como los de Ebrard. Tres, el hijo mayor de López Obrador fue exhibido viviendo en una lujosa casa en Houston, Texas con un valor estimado de un millón de dólares. Esto quiere decir que Gómez Urrutia podría comprarse 55 casas como la de José Ramón López Obrador. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ya le ha ordenado a Napoleón Gómez Urrutia a regresar los 55 millones de dólares que se robó. Gómez Urrutia sigue cómodo disfrutando del dinero robado y de la impunidad. ¿Hasta cuándo habrá justicia? Así las cosas y nos quejamos de los hijos de Obrador y nos quejamos de Obrador de las barbaridades que ha hecho hay que decirlo también este señor es senador por Morena también entonces pues no son otra cosa más que la misma corrupción pero hay peores aquí está el ejemplo de uno de ellos ¿no? ¿A qué aspiran ellos? 3% del 3 al 5% Pepe del ingreso bruto de cada choque vamos sacando un ejercicio rápido mi hermano a ver sácate tu calculadora vamos hablando que en promedio un conductor saque 20 mil pesos a la semana ¿no? 20 mil no es mucho ponle 10 mil en promedio bueno al mes al mes perdón al mes porque las cotas se cobran ellos mensuales 20 mil mensuales vamos poniéndole 20 mil mensuales bajito 20 mil pesos mensuales por el 3% son 600 pesos es un 20 mil el 3% ok el 3% vamos a pensar que somos 300 mil conductores en el en el país por 300 mil 180 millones al mes por 12 a ver en un año 2 mil 160 millones eso ese es el pastel que se quieren llevar los representantes sindicales ahora hay que entender una cosa estos sindicatos charros no tienen razón de este de presentarse como lo han hecho en Baja California porque lo único que han hecho es ruido pero no no han ofrecido soluciones y para eso ok este para eso tenemos en línea a a un compañero desde Tijuana porque precisamente los está conociendo allá al buen Fidel este mi estimado Inge a la hora que lo quieras enlazar adelante este y mira ahorita ahorita vamos a también tocar el tema de Baja California porque ha sido un suceso muy lamentable y creo que pues no hay que hablar de lo que no conocemos que mejor una persona que lo está viviendo lo padece y que ha estado en la lucha precisamente no más bien Inge a ver si tienes a Fidel en línea a ver si si mi estimado Fidel hola ¿cómo estás? hola ¿qué tal? muy bien ¿y tú qué tal? aquí andamos el buen Pepe y un servidor excelente pues mira aquí estamos siguiéndote desde Tijuana un saludo hasta allá muchas gracias bro este es tu casa y bueno no es primera vez que 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 estamos enlazados con el siempre saludarte pero no te hiciste como como el capibara de de Puebla hombre que pues ese ya le sacó porque dice que le pegamos muy duro a sus papás ¿no? pero se habla lo que se tiene que hablar y no tenemos promisos con nadie con todo y que hay gente que dice que que tienes un sueldo de la aplicación ¿no? salud a la gente de Dini que también les mandé el programa y ojalá lo estén viendo porque lo que se está hablando aquí lo deben también escuchar ellos y hemos sido siempre muy frontales mi estimado Fidel estaba mencionando precisamente hablando de de lo de los sindicatos el cómo sistemáticamente se ha venido incorporando la UNTA a Baja California colgándose de la situación que vivieron allá penosa con el compañero ¿no? de este de Didi que está preso está pues sujeto a un proceso de este por presunto asesinato y violación ¿no? de de Paula no recuerdo bien su nombre ¿no? ¿cómo lo están viviendo ustedes? Hola Mañuelos pues mira a raíz de de todo este asesinato a raíz de todas estas circunstancias que se ha venido dando pues prácticamente aquí el gobierno pues dijo ¿sabes qué? no estamos haciendo nada empezó a sentir presión social y dijo ¿sabes qué? vámonos contra las plataformas ¿no? vámonos contra las aplicaciones hay que reinspeccionar a todos los conductores que tengan su tarjetón que tengan su anuencia que tengan todos los permisos que deberían de tener aquí en Baja California y cabe destacar César que es un permiso que ya teníamos desde el 2021 pero el gobierno nunca lo hizo obligatorio ni las plataformas pero con esto ¿qué sucedió? la la presidencia bueno en este caso la gobernadora sintió presión y dijo ¿sabes qué? revísame a todos y hazlo obligatorio que no lo traiga vámonos levántalo y para que se vayan a registrar lamentablemente eso pasó aquí en Baja California y los tres municipios que no teníamos que trabaja la plataforma y que no se tenía el permiso se estaban levantando los vehículos de todos los compañeros ¿no? entonces fue una cacería de brujas que bueno tú sabes yo desde desde mi convalescencia este le di seguimiento estuvimos muy en contacto sabes cuál es mi postura respecto a esto pero mira probablemente aquí la gente en Jalisco y de hecho me llamó la atención Pepe que el Didi que me trajo este no conocía la situación si te parece Fidel hay hay un videíto Irra donde donde se explica que cuál es la situación que de este que pasó precisamente en Baja California este es breve para entrar en contexto y ahora sí entramos bien o Fidel porque hubo resistencia también por parte de ustedes muy justa muy en su derecho ¿por qué? porque aquí lo hemos dicho no somos violadores no somos acosadores no estamos zafos de que algún compañero se le bote las cabras al monte y haga alguna barbarie ¿no? pero también es una investigación es decir a esta persona lo están criminalizando sin darle un debido juicio también ahí podemos hablar un poquito del proceso judicial que se está llevando pues muy viciado ¿no? de alguna manera entonces si me lo permites Fidel ponemos el videíto para Andrea una joven universitaria que desapareció la madrugada del lunes 8 de julio del 2024 después de abordar un vehículo de la plataforma Didi tristemente días después su cuerpo fue encontrado sin vida ¿qué fue lo que le pasó y por qué? te lo cuento mi nombre es Daniel Novello el 7 de julio del 2024 en Mexicali Baja California en México Paola Andrea bañó a los flores de tan solo 23 años estudiante de la facultad de ciencias humanas de la universidad de Baja California salió con su prima a un antro llamado La Consentida en ese lugar la pasaron muy bien junto con otras amigas y al terminar la fiesta la prima de Paola fue recogida por su papá mientras que Paola esperando un Didi que solicitó por medio de la aplicación aproximadamente a las 2 con 20 minutos de la madrugada del lunes 8 de julio Paola se retiró del lugar en un vehículo Versa color negro sin embargo la joven nunca llegó a su casa y después de eso no se supo nada más de ella su prima se preocupó porque no le contestaba los mensajes y tampoco las llamadas entonces fue a buscarla a su casa y fue en ese momento que la familia de Paola supo que probablemente había pasado algo muy malo lo primero que hizo la mamá fue llamarle al novio de su hija pero él no le contestaba porque estaba trabajando entonces el hermano de Paola arrastró el teléfono y se dirigieron a donde les marcaba la ubicación el celular de Paola lo tenía un hombre en situación de la calle este hombre les dijo que lo había encontrado tirado en la calle a unos pocos kilómetros del lugar en donde el Didi había recogido a Paola luego de esto la familia llevó el celular a la fiscalía y levantaron la denuncia por su desaparición las autoridades interrogaron al hombre que había encontrado el celular de Paola pero bueno resultó no tener nada que ver con el caso este hombre simplemente se encontró el teléfono tirado inmediatamente comenzó una fuerte investigación para encontrar a Paola la noticia de la joven desaparecida luego de abordar un taxi se hizo tendencia se empezó a compartir por todas partes y todo el mundo estaba apoyando para que la imagen de Paola se difundiera y la pudieran encontrar el principal sospechoso era el conductor del Didi a este hombre se le identificó como Sergio Daniel mientras tanto la mamá de Paola pidió apoyo para que por favor todos pudieran compartir el boletín que habían sacado de la desaparición de su hija la mujer dijo que estaba realmente desesperada y no sabía nada de ella luego las autoridades reportaron que habían encontrado el vehículo en donde había viajado Paola lo único es que no dieron más detalles la búsqueda de Paola se intensificó y la señora Mireia Flores convocó a todas las personas que quisieran apoyar en la búsqueda de su hija muchas personas hicieron caso a esta convocatoria y con palas y picos comenzaron a buscar a Paola en la zona en que se creía que había desaparecido creían que podía estar por ahí luego de muchas horas de búsqueda y esfuerzo de personas civiles y obviamente también las autoridades el jueves 11 de julio lamentablemente Paola fue encontrada sin vida su cuerpo se encontraba en el ejido Islas Agrarias precisamente a unos 13 kilómetros en donde habían encontrado el teléfono celular tenía la misma ropa que utilizó el día que desapareció y su cuerpo estaba oculto entre una montaña de arena y ramas tenía signos de violencia y según la autopsia la causa de que esta chica se fuera de este mundo fue asfixia por estrangulamiento obviamente esta noticia indignó a toda la sociedad no solamente en México sino en toda Latinoamérica estamos hablando del caso de otra joven que lamentablemente fue privada de la vida la gente comenzó a exigir que se haga justicia que atraparan al principal sospechoso en este caso el conductor del Didi Sergio Daniel el cual había escapado a Sonora para refugiarse según se había ido con unos familiares pero al sentirse rodeado por las autoridades decidió entregarse según dijo que tenía miedo por su vida y por la de su familia porque lo habían estado amenazando según él dice que la gente no sabe lo que realmente pasó y no han dejado que se defienda aunque según las autoridades este hombre tiene antecedentes penales y esos antecedentes son por violencia intrafamiliar y al menos ahora es considerado el sospechoso de todo lo que le pasó a Paola ahora en redes sociales está circulando una supuesta cuenta de Facebook con el nombre de este sujeto donde supuestamente culpa a otros hombres sin embargo no hay nada confirmado de que esta cuenta sea real o falsa y no se dejen llevar por todo lo que ven en redes sociales siempre acudan a fuentes oficiales a pesar de que nosotros hacemos una investigación ustedes también dense la tarea de revisar la fuente ahora solo queda esperar que las autoridades hagan su trabajo haya más investigaciones avancen con este tema y si sepa realmente qué fue lo que pasó y quién es el culpable de este acto tan atroz y si este sujeto es el culpable que pague por lo que hizo y si no que se encuentra el responsable la familia y amigos de Paola se encuentran realmente devastados y no es para menos y exigen que se haga lo correcto ahora en redes sociales también se hizo viral otra nota una publicación de Facebook de un supuesto ex novio de Paola en esta publicación él le dedica unas palabras de despedida entonces ¿qué hizo la híjole este creo que muy elocuente es un relato de los hechos Fidel este Pepe y ahorita platicaba con Pepe en lo corto pues de repente es hasta una cadena ¿no? de responsabilidades porque lo más sencillo para la gobernadora es demostrar que ella sí está haciendo su chamba ¿no? después de que dos años omitió precisamente ese registro que por ley le competía al Estado empezar esa regularización y ojo no es que nosotros lo estemos pidiendo pero también yo lo he señalado este tipo de regularizaciones son necesarias ¿por qué? porque ante una irresponsabilidad bárbara por parte de las aplicaciones y aquí sí me gustaría Inge si me permites la foto del compañero ese viene la imagen con dos fotos esta exactamente Daniel Gutiérrez Solorzano ya se entrega en Ciudad de Obregón esta foto del 2021 presuntamente se le toma cuando él tuvo un proceso o tenía presuntamente una orden de aprehensión por violencia intrafamiliar esta foto del 2024 había quien decían que no es el mismo porque pues no tenía el tatuaje que hoy día tiene pero sí si es el mismo ¿cuál fue mi primera reacción y molestia? y se lo dije a la gente de Didi ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que se hayan omitido un pequeño detalle de una carta de no antecedentes penales cuando todos no las piden Pepe a todo a todo mundo no la piden no 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 las fían probablemente se están vulnerando los los filtros de Didi seguramente porque seguimos viendo también gente que sigue ofreciendo cuentas chuecas falsificación de documentos y ¿dónde carajos está la responsabilidad de esta empresa donde si ya vistes que tus medios digitales son vulnerados de manera sencilla lo más correcto o lo más propio si quieres ya quítamela mi estimado sería pues para eso tenemos un Didi Club ¿no? llévame tus documentos y certifico que sean reales y legales esto el mayor impacto que ha tenido fue a la comunidad en general ¿por qué? porque no se les olvide es una muchachita de 23 años yo te preguntaría Fidel este ¿cuántos conductores que tú tengas conocimiento han sido desaparecidos o asesinados en Tijuana por ejemplo? y la otra pregunta hay varios hay varios incluso una semana perdón que te interrumpa ¿no? una semana antes de que pasara este caso uno de nuestros compañeros llevaba desaparecido aproximadamente dos días y en esa semana amaneció muerto en su propio carro pero pues no se hizo nada en lo absoluto no se hizo nada pero viene el caso de la muchacha y pum se suelta la bomba oye mataron un compañero el domingo el lunes que amaneció y resulta que se suelta la bomba ahora cuando con esto la muchacha entonces ¿a qué estamos jugando? estamos viendo que tiene más peso que un usuario realmente tenga un inconveniente aquí un conductor o sea un conductor no vale lo mismo que lo que vale un usuario efectivamente todos somos ciudadanos y mira estás poniendo el punto en la llaga una lucha que hemos tenido con CISEM PP y que lo hemos establecido lo vivimos con Devani Escobar también de Monterrey lamentablemente pierde la vida pero ahí no tiene nada que ver el conductor sin embargo nos flotamos aquí una ley de movilidad donde decía para acabar con abusadores y violadores en el transporte de plataforma yo creo que todas las vidas valen lo mismo no es más importante la vida de una mujer que la de un hombre y esto es un llamado muy respetuoso para todas las las compañeras no del gremio sino las feministas radicales donde visualizan es que nos están matando yo las invito a que vengan a la glorieta de los niños héroes y que cuenten las caritas de los desaparecidos las y los desaparecidos les apuesto lo que quieran les apuesto mi máscara que es al ocho por dos ocho varones por dos mujeres que pasa que dicen ah es que si desaparecieron un hombre es porque andaba de cabrón es que vendía droga es que andaba con la plaza y sabes que es una verdadera mentada de madre y una falta de sororidad porque ese hombre es hijo de una mujer mujer como tú feminista radical que no empatiza con una situación de que nos están desapareciendo por un una ausencia de gobierno una falta de control pero donde también vemos que autoridades y medios de comunicación se cuelgan de estas notas y no visibilizan lo que tú mencionas Fidel tienes una idea de cuántos conductores han desaparecido los últimos años en Tijuana o qué tanto está desatada la violencia directamente contra el gremio no hablamos de la población en general sino conductores que tú sepas que efectivamente han perdido la vida o han sido privados de ella no no tengo una cifra exacta pero si son varios es varios son muchos los conductores que han perdido la vida aquí y más puedo hablar de Tijuana que han perdido la vida y que se ha hecho algo no se ha hecho nada solamente un conductor un conductor que sí tuvo peso y se le dio mucha difusión porque este conductor era maestro aparte de ser conductor era maestro entonces sí se le dio mucho peso por ahí al final de cuentas hubo también marchas por parte del gremio pero en realidad que se hiciera algo que al final quedara que se llegara a un punto a finalizar su investigación quedó igual en lo mismo ¿se acuerdan ustedes Pepe del influencer de Ciudad Juárez el que le privan de la vida precisamente en un directo de TikTok y sí claro que sí o sea ¿y qué pasó? no pasó nada yo no vi a Mafián TV el cual y a título personal digo nos dedicamos a hacer contenido pero yo jamás sería tan ruin como esta basura porque eso es lo que es Mafián TV y muchos cabrones que se están colgando de las noticias para agrandar más la situación de la que es esto empieza en Baja California ya no se empieza a pegar acá también ya hay notas donde ayer el secretario de transporte empieza a mandar sus números para justificar esos operativos en contra de plataformas en la noche y donde dice sí hemos detenido tantos carros hemos recitado tantos y tantas multas ¿por qué crees Fidel? porque no llevaba el cinturón puesto porque estaba hablando por teléfono pero la intención de esas revisiones es por el tema de que las usuarias vayan seguras yo les pregunto directamente ¿cuántos violadores han agarrado? porque esa es la mecánica ¿no? quieren agarrar violadores ¿cuántos han agarrado? ninguno y presumes por pinches multas pendejas discúlpame no te la compro al fiscal de Jalisco la fiscal que por cierto perdón es mujer pero es una mujer que no está ni siquiera a la altura del cargo del estado que tú vives Fidel haciendo la recomendación a las muchachitas de que por su seguridad mejor no salgan o que salgan acompañadas de hecho humano la movilidad señora si usted es tan estúpida para no hacer su trabajo porque su chamba es la prevención y si usted no es capaz de hacerlo no diga tonterías haga su trabajo ahorita con todo y que dicen que no es criminalizar y no hay persecución claro que la hay creo que fueron varios contingentes Fidel que se manifestaron y que bloquearon ¿no? así es todo esto pues por ahí le dimos difusión varios grupos varios líderes de grupos se unieron y también realizamos por ahí creo que tú también viste el video realizamos un llamado a los a los conductores a que se unieran a nosotros para hacer este contingente y salió la suerte de que el contingente de Tijuana se unió con el mismo contingente de Mexicali y los dos al mismo tiempo estábamos debatiendo esta situación ¿no? algo que en Ensenada no está pasando no pasó porque Ensenada vamos a hablar de números tiene aproximadamente un 80% 85% de conductores ya en el padrón vehicular regularizado entonces ellos sí estaban dentro de la regularización es muy poco el porcentaje que tienen fuera pero Tijuana y Mexicali era muy poquito el porcentaje entonces dijeron pues vamos contra ellos ¿no? las multas andaban en 54 mil pesos para sacar tu vehículo si te agarraban sin traer tu anuencia y tu gafete y al final de cuentas decían ellos pues bueno te quitamos el vehículo bien ese es el trámite y te bajamos hasta un precio simbólico de 600 a 700 pesos nada más para que saques tu vehículo o sea aquí lo que yo quiero es que tú hagas tu trámite la otra también nos dimos cuenta que aquí también es mero fondo de recaudación por parte del gobierno del estado en cuestiones de dinero pues lamentablemente se cuelgan de esto ¿no? en la situación porque pues decían ¿sabes qué? puedes pagar tu trámite aunque no traigas toda la documentación y no hay problema te doy una prórroga de un mes y dentro de un mes vienes bueno en el lapso de ese mes vienes y finalizas tu trámite sin problema alguno que a nosotros al parecer bueno a nuestro parecer se nos hizo bien en ese aspecto porque si no tenías toda la documentación completa pues bueno pagabas y ya podías trabajar y sin que te revalcaran el vehículo entonces pero al final de cuentas ¿qué te da a entender eso César? de que ah primero págame y pues no importa sigue trabajando entonces estamos hablando de que es también mero recaudatorio ya saben el gobierno que hay una minita de oro ahí con los conductores y pues al final de cuentas pues vas para arriba ¿no? es una recaudación y pues ya sabes que esto no paran de recaudar y no paran hasta exprimir ¿no? claro ahora ¿qué herramientas les está ofreciendo el gobierno en cuestión de seguridad? porque aquí es obligarnos ¿no? de alguna manera se puede entender hasta cierto punto una regularización que como lo he mencionado que no sea recaudatoria que sea regulatoria porque la regulación no es mala pero la regulación yo creo que empieza desde las plataformas no con los conductores el conductor es el eslabón más de este débil de la cadena y es a donde principalmente se van pero se les olvida que hay empresas como Uber como Didi como Indrive que incluso hoy día así lo señala la gobernadora que curioso ¿no? después de ahogado o fallecida Paola pues vámonos ahora sí a detectar que Indrive trabaja ilegalmente en el estado no señora o sea no diga pendejadas yo creo que esto es una cuestión de un trabajo de constancia ¿no? ya miraste que también el ¿cómo se llama? el director general de aquí del Instituto de Movilidad dijo que no recomendaba utilizar Indrive porque no es una plataforma que cumpla con los protocolos de seguridad dime Didi está cumpliendo con sus protocolos de seguridad no negativa no cumple con los protocolos de seguridad y se lo dije a los chavos y se lo dijimos en una junta porque un día antes del contingente tuvimos una reunión con el corporativo de Didi se podría decir y le expusimos oye es que también ustedes tienen este filtro les falta esto les falta esto todos los compañeros es que no podemos ¿qué fue lo que te dije? ¿te acuerdas? según ellos no pueden poner más filtros de seguridad porque es malo para el negocio oye pues si es malo para el negocio pero están matando a tus conductores están asaltando a tus conductores están haciendo esto a tus conductores entonces ¿cómo puede ser tan malo para el negocio si al final de cuentas lo que estás haciendo es más malo para el negocio expones en cuestión de seguridad y es algo que le dijimos y le pusimos y le planteamos al gobierno en la mesa de trabajo cuando estuvimos con el Instituto de Movilidad también queremos que ustedes le exijan si nos están exigiendo a nosotros que haya seguridad exijan ustedes a las plataformas que haya más seguridad porque al final de cuentas nosotros ya lo hemos hecho y no hacen nada pero también ustedes que ahora están de por medio exijan esto a ellos de que pongan más seguridad en la plataforma y de que en este caso utilicen más filtros porque la verdad ahorita te registras con un número de teléfono nuevo y al final de cuentas entras a pedir un viaje fíjate vamos poniendo las cosas en una balanza Pepe y aquí sí me gustaría que lo pusiéramos en visualización dice Didi para Didi tú eres lo más importante referiéndose al conductor no nos miden de igual y vamos a hablar de mujeres ya nosotros tres aquí no existimos vamos a hablar de lo realmente importante porque el tema de la mujer actualmente vende y es lo que realmente importa no importan los 200 muertos de zona metropolitana de Guadalajara importa una mujer que perdió la vida en Baja California importa una mujer que perdió la vida en Monterrey para que se mueva todo un sistema y detectar que todos los varones por el hecho de tener algo entre las piernas somos acosadores violadores patriarcales machistas y todo lo que le quieran poner porque esa es la moda pero vamos hablando ahora de mujeres pasa esta situación con Paola y se moviliza todo vamos hasta la gente de Didi se mueve hasta Baja California para tratar de sacar las papas del fuego aquí en Jalisco ayer tuvimos una situación con una compañera desde que ha estado aquí en estos micrófonos Caro te mando un saludo mi solidaridad y pues con tu permiso no voy a poner tu nombre completo ni datos que te puedan afectar pero si me gustaría que visualizáramos Pepe la situación que ella vive como conductora porque es igual de grave que lo que pudo haber pasado Paola sin embargo la respuesta de Didi es la misma hacia el conductor entonces no sé Pepe si nos pudieras ahondar un poquito la situación porque tú la viviste y sabes cómo estuvo el tema bueno de entrada siempre he creído que el conductor como lo mencionaste es la parte más débil es donde se revienta la soga coincido con Fidel este tema es recaudatorio no importa el conductor es lo que menos importa en este en este tema para donde le muevas desconozco situaciones de otros estados solamente sé cómo se mueve la tenebra en el estado de Jalisco no puedo hablar de lo que no de lo que desconozco a fin de cuentas pero el tema de nuestra compañera es se violenta a un usuario la subaja la agrede la ofende verbalmente no paga ella hace un reporte a la plataforma la plataforma le dice que no puede pagarle el viaje porque utilizó una ruta distinta ruta que le sugirió el conductor el usuario no puede pagarle el viaje porque no finalizó en el punto que había puesto ella lo bajó por un tema de seguridad y tristemente le dice uno de los operadores que para su tranquilidad le van a garantizar que ese usuario nunca más volverá a coincidir con ella para que para que esté tranquila esa es una muestra pues de lo que de lo que interesa a una mujer hay personas que se ofenden cuando les digo que esto es una moda y es lo que vende porque ni siquiera a las mujeres les importan las capacitaciones que dicen dar las dependencias las instituciones es pura vacilada y es un tema para reunir un requisito porque de ahí viven por su presupuesto si de verdad les interesara agarrarían forma y tendrían un fondo me refiero a un objetivo muy claro para hacer conciencia en las usuarias los pasos a seguir para cuidarse ellas mismas que se nos criminalice a nosotros yo no estoy de acuerdo porque el sector de conductores donde yo participo con quien trabajo todos los días están capacitados en distintos temas de seguridad de la protección civil de primeros auxilios en la parte turística trabajamos porque nos gusta además de necesitarlo tristemente no hacemos nada como gremio hasta cuando estamos contra el muro cuando tienes la espada por un lado el muro para el otro y solamente manoteamos a esto yo creo que si trabajáramos lo que nos corresponde a cada uno de nosotros por una cuestión de principios de valores y no solamente por un interés económico las cosas cambiarían y me refiero incluso a los liderazgos del estado de Jalisco no sé de otros lugares porque no los conozco pero si a la dependencia a la plataforma no le interesamos al mismo gremio tampoco porque la gente busca un beneficio mira Pepe este hay algo que no mencionaste y yo si quisiera hacer sobre todo hincapié Fidel dentro de lo que refiere la compañera es que parte de su desconfianza fue lo que este usuario iba platicando que entre otras cosas mencionaba que él se dedicaba a la trata de personas y todo ese rollo tú imagínate Fidel que eso le dices a una compañera la vas a bajar o no la vas a bajar pues claro pero que vengan con la estupidez la estupidez y escuchen lo que lo tengan que escuchar la empresa porque eso es lo que fue una barbaridad lo que le contestaron a la compañera que porque no finalizó desde el viaje en el lugar donde era que porque se desvió de la ruta ya las viera con un cabrón que las esté acosando ya las viera exponiéndose a lo que se expone una mujer trabajadora de plataforma si uno como varón Fidel Pepe se la piensa a veces en subir a ciertos perfiles de usuarios está muy cabrón ahora vámonos para el otro lado este dije tienes el videito de este es uno de tiktok muy breve de un conductor que se le dormió a una usuaria para que vean un conductor de plataforma tuvo que llamar a la policía para bajar a una chica en estado de ebriedad para evitar ser juzgado como no se están juzgando ahora muchacha muchacha amiga muchacha o sea aquí va la pregunta yo sé que hay otro caso también creo que fue en Mexicali o Baja California de que tienen a prender a una persona por presunta violación porque la chica se durmió se durmió en el carro y al despertar se da cuenta que el conductor está a un lado de con ella la acusa con la familia y lo meten a la cárcel sin ninguna prueba sin ningún peritaje nada es decir ya no ya no se toma en cuenta la flagrancia del acto pero ¿qué haces tú como conductor cuando haciendo tu trabajo que es llevar a gente de punto A punto B se te duerme una persona en tu carro Fidel o sea bueno yo voy a hacer un comentario con el debido respeto en lo particular a mí me sucedió que se me durmió una persona quiero ser muy respetuoso de este tema porque probablemente hasta ustedes dos no va a ser agradable lo que yo mencione pero tristemente muchas personas se han dedicado a no sé cuál es la palabra correcta generar contenido pero con la intención más que de informar de generar un ingreso ahí nosotros tú lo sabes como agrupación la gran mayoría de compañeros grabamos nuestros viajes por fuera y por dentro en varios ángulos a la parte de atrás la parte de adelante la parte del del interior pero lo utilizamos esto en el momento que lo podemos llegar a a requerir por una acusación falsa yo he visto muy poca seriedad en los no sé cómo se llamen influencers tiktokers que este tipo de videos pierden credibilidad la mayoría de ellos el verdadero interés de esto en gran parte de los influencers es capitalizar monetizar es la palabra verdad y los respeto tampoco yo voy a a hablar de ese tema porque es algo que nosotros no promovemos cuando nosotros nos hemos visto envueltos o inmersos en un tema de seguridad entonces hacemos uso de los videos pero nunca los sacamos al aire yo conozco una persona un tal castillo que vive de esto y se sabe que vive el capibara es por eso que yo decía bueno por qué esperarse los líderes los representantes los influencers a que suceda algo dicen por ahí a río revuelto ganancia de pescadores y hay que hay que tener la piel gruesa porque porque muchas personas dependencias representantes influencers tiktokers ganan de este de este amarillismo y creo que tendríamos que ser muy responsables para que si realmente queremos hacer algo por nuestros compañeros por el gremio hacerlo en su momento cuando haces las cosas bien a la primera no andas este queriendo apagar un incendio a como de lugar creo que tendríamos que tomar un poquito de responsabilidad todas las partes el que informa el que el que liderea el que administra el que coordina el que reglamenta y si cada uno hacemos lo que nos toca no nos vemos queriendo aventarle la responsabilidad al otro definitivamente mira pusiste el punto en la llaga y algo que hemos platicado Fidel conocemos al buen capibara este creo que lo perdimos desde hace rato en qué sentido y lo voy a decir aquí este y se lo se lo digo de frente no tengo ningún problema porque no vivo tampoco de su amistad cosa que se le olvida al hombre quien lo mete precisamente a la empresa Didi y que hoy día presume que él dice quién entra y quién no entra él sacó un video hace poco precisamente presumiendo eso que lo desconecta la empresa Didi por utilizar precisamente las imágenes de sus usuarios entonces hace su pinche berrinche lo reconectan y dice y lo seguirá haciendo bien en términos y condiciones es decir aquí no vengan con perdón la palabra no vengan con mamadas y se los digo a la gente de Didi que el pinche algoritmo el algoritmo mis ojos el algoritmo es el criterio de tu conveniencia y desgraciadamente en esa empresa actualmente vale más ese de este esa área de comercialización que es promover a la empresa que el área de enlace que representa gente muy seria con la que hemos trabajado Fidel con la que hemos trabajado Pepe que desgraciadamente los esfuerzos de ellos quedan en el olvido porque tenemos pendiente el tema de tarifa justa que no se ha hecho de seguridad como bien lo mencionabas o sea que empiecen por los temas de seguridad pero no enfocados al usuario cuántos años tenemos aquí que es obligación de la empresa que te perfilen al usuario y que tenga una identificación registrada no ha sucedido digo no sé si allá tengan algunos avances en ese sentido Fidel acá en la cuestión de Uber te voy a hablar un poquito de Uber Uber ahorita es obligatorio subir tu identificación y tu tarjeta de crédito débito para poderte dar de alta en la plataforma no entiendo Didi dónde me sacas el cómo se llama el término no me conviene para el negocio si a Uber no le conveniera para el negocio no lo habría implementado entonces yo creo que aquí lo que la pelea es más que nada ganar 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 y siempre ser ganar dinero entonces si una plataforma lo implementa tú ¿por qué no? ¿por qué no lo implementas? es como el otro día le estaba comentando a este chavo de Didi oye ¿por qué no me vienes a implementar también o de grabar con mi teléfono los viajes? si el usuario si yo como conductor no traigo para poner una cámara en mi vehículo entonces quiero grabar con mi teléfono ¿por qué no lo implementas? no pues es que dinero o a lo mejor este no tenemos todavía la capacidad oye mijo estás en América Latina tienes la tecnología de punta ¿cómo que todavía no tienes la capacidad? o sea hazme el favor si Uber lo implementa ¿tú por qué no lo implementas? o sea implementalo porque es cuestión de seguridad para el usuario pero pues bueno ahí quedó la plática y es algo que Uber sí ha implementado en cuestiones de seguridad que le falta a Didi en cuestiones de cartas antecedentes no penales Uber lo pide cada seis meses aquí en Baja California en Tijuana Mexicali y Ensenada cada seis meses hay que estarlo renovando si no te da de baja o si no te manda un anuncio que te dice vas a trabajar tantos días si no te doy de baja Didi no lo tiene Didi no lo implementa y pues su respuesta es porque no es obligatorio definitivamente una omisión grave por parte de la empresa y es a donde iba la regulación tiene que ser a las plataformas es bien sencillo regular al conductor y paulatinamente lo vamos a hacer ¿por qué no se ha hecho en Jalisco? porque pues nosotros aquí lo principalmente que señalamos mi Pepe fue la las inconsistencias de una ley hecha con las patas donde nos ponían por ejemplo una vigencia irrisoria no mayor a cuatro años cuando en su vida han hecho un solo registro aquí estaríamos hablando de que vas a dejar sin trabajo a más de 12 mil vehículos en Jalisco por los berrinches de doña Mónica Mónica Magaña ok perdón los interrumpo ahí si nosotros esa es una realidad aunque algunos la critiquen si nosotros no hubiéramos hecho ese levantamiento pacífico nos hubieran impuesto una ley tal vez como en Tijuana tal vez como en Monterrey porque nadie levantó la voz en su momento esa es donde yo si cada uno de nosotros en el lugar donde te muevas haces lo que te corresponde le exiges al legislador que haga su trabajo y que lo haga bien hecho hay gente que piensa que es casualidad hay gente que piensa que es benevolencia por parte de la diputada hay gente que piensa que es ignorancia fue voluntad fue capacidad fue dedicación de un sector del gremio de conductores de Jalisco en el cual participamos nosotros entonces esto no es casualidad yo no quiero decir con esto que en Tijuana o en Monterrey dejaron de hacerlo cada quien sabe insisto yo no puedo hablar de allá porque desconozco sé de aquí que la gente en las plataformas y en las dependencias hay gente muy jovencita ocurrente gente millenials que piensan que encontraron el hilo negro y te lanzan una propuesta no hay quien la debata quien la dialogue con la capacidad y con el conocimiento te la imponen esa es a donde yo quiero llegar es que fíjate yo creo que abona mucho creo que pedimos a Fidel o bueno ah ok bueno voy al comentario abona mucho a lo que está pasando en en Baja Ligfogonia porque yo he señalado hay tiempos para todas las cosas si tú no estás de acuerdo por una ley porque es recaudatoria lo haces en su momento claro toda la ley tienes un cierto periodo incluso para proceder a un amparo entonces en cuanto sale si no hay una comisión o alguien que tenga esa inquietud de verificar las cosas pues las cosas van a pasar si tú no dijiste nada es porque lo aceptaste el que calla otorga claro entonces ya una vez que la aplican yo mira escuché algo que me gustaría de este si regresa Fidel lo mencionaras amigo me hiciste un comentario respecto cuando entran a esas mesas de negociación con el Imos y que llegan precisamente a una especie de prórroga para que les den esa oportunidad de unos días adicionales poder registrarse me llama mucho la atención porque eso no es no es solamente privativo de Baja California en Jalisco lo vivimos hay gente de toda hay gente que se mete a la bola simple y sencillamente porque son anarquistas y no quiero pagar y me vale madre y no quiero y no quiero y no quiero entonces a la salida de eso mis respetos para los compañeros que se dieron ese tiempo como tú Fidel como Juan Carlos Solís contó que con el chilacado de Valedor no de este coinciden muchas situaciones pero están brindando su tiempo su esfuerzo y se están metiendo un poquito a los temas llegas consigues una prórroga y qué dicen los compañeros ya se vendieron cabrones pasó eso también allá con ustedes Fidel sí así es fuimos ocho líderes yo no me puedo llamar líder pero sí estuve en la bola de los líderes no eres seis líderes y dos 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 otra compañera que también funciona como líder es una compañera que fue la que llevó la batuta y llevó el pliego petitorio hacia Imos entonces ella fue la que entregó se le consultó si quería hacerlo y bueno te comento un poco llegamos ante el instituto de movilidad efectivamente nos dan dos tiempos porque una de esas nos piden liberar calles nos piden liberar la vialidad principal salimos a intentar a mediar con los con los compañeros para que liberaran y logramos liberar una parte pero la segunda parte ya no se pudo liberar porque los compañeros no querían porque ellos decían que pues estábamos cayendo en lo que el gobierno quería en lo que ellos querían realmente y que pues al final si nosotros caíamos en eso pues no se llegara nada bueno hubo gente grillera muchísima gente grillera después de eso regresamos otra vez a la mesa a intentar dialogar con el instituto de movilidad cuando de ahí el subdirector del instituto nos saca nos dice ¿sabes qué? esto ya se salió del control ya no podemos negociar porque ya pues están haciendo mucha grilla esto ya se va afuera resulta que taparon otras calles esto ya se fue y eso fue ya otro contingente que realmente fue el que hizo todo esto entonces pues se salió prácticamente de nuestras manos ahí literalmente y cuando salimos hubo gente no es que ustedes ya se vendieron de seguro ya les dieron placas ya salieron con su permiso ya todo oye entre todos se logró mediar la situación y decir ¿sabes qué? si nos queremos regular vamos a decir sí a la regulación pero en el caso este necesitamos que ustedes nos den chance de regularnos de pagar hay conductores que todavía no tienen toda la documentación completa no tienen dinero a lo mejor sus vehículos no pasan o algo por el estilo porque hay que llegar a una revisión entonces denos oportunidad nos dicen ¿sabes qué? pues tienen 30 días paguen ahorita tienen 30 días o igual vamos a tratar de bajar un poco la cacería no se va al 100% pero sigue bajarla no carguen sobre el cubo no descarguen en línea roja no cometan infracciones porque si alguna infracción o algo por el estilo del instituto de movilidad los va a parar y ahí sí vamos a vernos en la necesidad de remontar los vehículos mira es todo un tema Fidel lastimosamente nos gana el tiempo este te parece lo dejamos o vamos comprometiendo en TikTok para proveer también tus redes sociales y vamos haciendo este tipo de diálogos también en un directo por si alguien quiere de este seguirnos de este Fidel Culebro es tu tu canal así es ok nos tenemos que retirar mi estimado quedamos pendientes el tema da para más este claro nos quedamos probablemente la semana que entra si hay más que se mueva pues la invitación está abierta pero bueno tenemos que liberar cámaras y micrófonos nos vemos un placer como siempre Fidel un abrazo igualmente un gusto hasta luego que tengan un excelente día tarde no Pepe vámonos señores gracias